Querida hija, hay algo importante que quiero que recuerdes. Mira hacia adentro, escucha mis palabras y deja que encuentren un hogar en tu corazón. La vida presenta desafíos, pruebas de fe que pueden atenuar tu luz interior. Pero debes saber esto, tienes la fuerza para vencer. Ahora es el momento de reavivar ese fuego interior. Deja que mis promesas sean tu luz guía, nutriendo tu alma con la verdad. Incluso cuando la duda nubla tu camino, deja que tu fe brille con amor y pasión. Atesora el espíritu, el celo y el deseo con el que te he bendecido. No temáis a la oscuridad, porque siempre estoy con vosotros. Te guiaré a través de las dificultades, defenderé tus sueños y te ayudaré a alcanzar tus metas. Aunque la vida puede ser dura, recuerda que he conquistado las partes más difíciles. Quiero que tu vida rebose de alegría, victorias y bendiciones. Estás destinado a prosperar, no a fallar. Finalmente, acérrate a la sabiduría que comparto. A medida que su felicidad y éxito crecen, algunos pueden sentir envidia. Pero te elevas por encima. Concéntrate en tu viaje y recuerda que te rodean verdaderas bendiciones. Mi querida hija, sé que elevas a quienes amas y eso puede atraer la envidia. Es posible que algunos no aprecian el gozo y la fe con los que les bendigo. Pero no temas, mientras sigas mi camino, ningún daño te sucederá. Así es como funciona la vida a veces. Lo que más importa es tu corazón y compromiso con mis enseñanzas. La dedicación significa volverse hacia mí con alegría y tristeza. No espero la perfección, eres humano y cometerás errores. Pero mantén tu corazón abierto para mí. En tiempos difíciles, busque apoyo y siga avanzando. Orad con lágrimas de corazón, porque ellas plantan semillas de esperanza. A través del sol y la lluvia, nunca te detengas. Calmaré las tormentas por ti. Tu fe se convertirá en una herramienta poderosa que disipará el mal, conquistará las debilidades y ofrecerá consuelo. Quiero que resuelvas tus problemas y preocupaciones, pero lo más importante es que quiero que me ames y me busques constantemente. Hazme una prioridad en todo lo que hagas. Antes de salir de casa, tómate un momento para inclinar la cabeza. Dedícame tus planes y asuntos, ora por tu familia y ofrece palabras de aliento. A cambio, te concederé fuerza espiritual y sobrenatural para luchar contra las tentaciones, los miedos y cualquier problema. Vosotros sois mis preciosos hijos, mis corderos. Te guiaré a abundantes pastos y aguas tranquilas. Tu hogar rebosará de fe y paz. Alégrate, porque yo soy tu pastor y nada te faltará. Los gritos y la confusión cesarán, reemplazados por el tranquilo consuelo de mi amor. Te protegeré de aquellos que son maliciosos y roban tu afecto. La armonía es vital y desterraré a cualquiera que la perturbe. Todo pecado o mal oculto que busque debilitar vuestra fe y vuestra felicidad será erradicado. Tu mesa rebosará de bendiciones, reemplazando el dolor y la pobreza con abundancia, como la barra de pan perfecta que aparece en el momento adecuado. El dolor que llevas será eliminado y cualquier mala influencia o hábito que debilite tu carácter será limpiado de tu hogar. Recuerda, siempre camino a tu lado siempre. Concéntrate en las cosas buenas y puras, en el maravilloso futuro que tengo planeado para ti. No busques compañía en lugares equivocados ni te aferres a quienes permanecen estancados. Soy vuestra fuente de alegría y satisfacción, por lo que no necesitáis buscar validación en otra parte. Mi amor por ti no necesita permiso, simplemente es. La respuesta es siempre sí, ámame y sírveme. En mí encuentras un amor puro, inquebrantable, una fuente de consuelo y curación. Recuerda, me sacrifiqué, muriendo y resucitando, para ofrecerte esperanza, salvación y bienaventuranza eterna conmigo. Ahora, querida mía, pide este amor eterno. Reúne tus fuerzas, mantente erguido. La victoria está cerca. La batalla puede ser feroz y el viaje arduo, pero yo soy vuestro apoyo inquebrantable. Cuando el mundo intente obstruir tus objetivos, cuando el enemigo conspire contra ti, nunca retrocedas. Mantente firme como una roca, deja de lado la negatividad y el miedo que impiden tu progreso. Guarda ferozmente los sueños dentro de ti. No alteres tus objetivos, no te rindas. Si puse un sueño dentro de tu corazón es porque soy capaz de hacerlo realidad. Tened fe, yo estoy siempre con vosotros. Su fe, combinada con pasión y perseverancia, realmente puede desbloquear logros increíbles. Me alegra ver tu dedicación. Recuerda, la duda y la crítica suelen ser compañeras de quien se atreve a soñar en grande. No dejes que la negatividad te desvíe de tu camino. Hay muchas bendiciones por delante, pero el viaje requiere un progreso constante, no una carrera frenética. Confía en el proceso. Los sacrificios que hice ofrecen fuerza y esperanza para tu viaje, no una garantía de victoria. Los desafíos que enfrenta no pasan desapercibidos. Como tu fuerza guía, te ofrezco apoyo y amor inquebrantables. Recuerde, la vida es un regalo precioso. Abraza cada día con gratitud y un corazón humilde. Mi presencia estará siempre con vosotros, fuente de consuelo y protección. Aunque el camino sea incierto, confía en tu fe. Encuentra la paz dentro de ti, como un niño que confía en sus padres. Cuando la duda te abrume, consuélate conociéndote que no están solos. Mi querida hija, eres profundamente amada. Veo tu sufrimiento y anhelo que encuentres la paz. Imagina una corriente fresca y refrescante de amor que fluye directamente desde mi corazón, renovando tu espíritu y eliminando las preocupaciones. Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad de abrazar la alegría y la serenidad. Deja tras las cargas del ayer, concéntrate en el presente y confía en que tu futuro está seguro bajo mi cuidado. Déjame las preocupaciones y los problemas a mí. Tú tienes tu parte que desempeñar, concentrándote en vivir tu vida al máximo. Confía, ora y sabes que siempre estoy a tu lado. Las dificultades son inevitables, pero no dejes que te impidan vivir. Manténgase firme y enfrente los desafíos con fe. Incluso ante la burla, no dudes en buscar mi fuerza. Recuerda, hay fuerzas que intentan crear duda y miedo, pero su poder no es nada comparado con el mío. Mi amor por ti es ilimitado y te protege de la negatividad. Con fe ya estás libre de cargas y limitaciones. Deja ir la depresión y abraza el gozo del Espíritu Santo. Mereces felicidad y una vida libre de miedos y preocupaciones. Es posible que alguna vez te hayas sentido indigno, pero eso ya no es cierto. Mi amor es un regalo, dado gratuitamente. El perdón, la comprensión y el apoyo están siempre disponibles para usted. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti, fuente de confianza y fortaleza. Nadie podrá vencerte porque soy tu protector, tu guía y tu amigo. Confía en mi amor y los momentos dolorosos pasarán. Incluso en los tiempos más oscuros, escucha mi voz. Yo soy tu Dios, siempre aquí para ofrecer una mano amiga. Tú me necesitas y yo necesito tu fe. Estamos juntos en este viaje. Los errores ocurren, pero mi perdón es infinito. Si tropiezas, simplemente vuelve hacia mí y te estaré esperando con los brazos abiertos. Mi amor por ti es inconmensurable y creo que lo aceptarás. Mi preciosa hija, hay quienes parecen justos pero se desvían del camino. No te dejes llevar por ellos. Mi amor y perdón son ilimitados para quienes caminan conmigo en la verdad. Recuerden que yo también soy justo y prudente. Emprendamos este viaje juntos. Cada mañana, comunícate conmigo, escucha mis palabras y confía tu vida en la de tus seres queridos a mi cuidado. Sé un faro de luz para los demás, protegiéndolos del engaño. Hoy hablo directamente a tu corazón. Tu futuro es brillante, libre de las cadenas de los errores del pasado o de la negatividad. Eres mía y estaré a tu lado siempre. Tu arrepentimiento me llena de esperanza por el increíble futuro que veo para ti. Continúe por este camino con buenas intenciones. Rodeate de influencias positivas que te animen y alienten. Busca una conexión genuina conmigo y descubre la profundidad de mi amor que supera cualquier historia que hayas escuchado. Apoyo tu transformación, porque conduce a tu bienestar. Te empoderaré para navegar tus emociones y encontrar la paz dentro de ti. Tu transformación será notable, irradiando felicidad y fe inquebrantable. Cada día te despertarás con un propósito renovado, guiado por mi voz. El miedo se desvanecerá y será reemplazado por una dirección clara y palabras compasivas. Tu camino será tranquilo, protegido de quienes buscan hacerte daño. A cambio, aprecio su confianza y devoción. No deseo quitarte tus sueños, sino caminar a tu lado mientras los persigues. Simplemente, prioriza nuestra conexión y confía en mí para guiar tus pasos. Amén.